Muy bien, bueno, pues a mí me toca cerrar la jornada por cuestiones técnicas. Muchas gracias. He presentado dos ponencias y en el tiempo que me queda trataré simplemente de presentarlas. La primera es una ponencia de tipo general que se titula El Rosario como dinamizador de la observancia dominica durante la modernidad. El caso de la provincia bética a fines del siglo XVII. Y comienzo con una cita que es literal de las propias constituciones de la orden, de la orden de predicadores, que dice referente al Rosario lo siguiente. Puesto que el Rosario es camino para contemplar los misterios de Cristo y escuela para formar la vida evangélica, debe ser considerado como modo de predicación conforme con la orden, en el cual se expone la doctrina de la fe a la luz de la participación de la bienaventurada Virgen María en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Así pues, los frailes prediquen con fervor la práctica del Rosario, que ha de ser tenido como característica peculiar de la orden, a fin de que cada día tenga mayor vitalidad y promuevan sus asociaciones. Como digo, este punto de la orden de las constituciones explica lo que realmente el Rosario significa en su identidad y su misión. No se trata, pues, solamente de una devoción. Tampoco puede hablarse de una oración predilecta, entre otras. A la luz de las fuentes históricas, el Rosario supone un medio exclusivo y privilegiado por el que los dominicos experimentamos el sentido más profundo de nuestra vocación predicativa y misionera. El lema que ya nos ha indicado Jacobo, «Contemplare e contemplata alistradere, que se enraiza en la propia persona de Santo Domingo, supone la constatación de un carisma que, naciendo de una espiritualidad todavía monacal en torno a la contemplación, meditación de los misterios de Cristo, tiene su fin en una predicación». Esa es la gran novedad que aporta a lo que era el rezo avemariano del siglo XV, que, digamos, que desarrollaban los monjes, sobre todo cartujos, de lo que será el Rosario Dominicano, basado sobre todo en la predicación a través del frayalano de la roca. Entonces, como digo, tiene su fin en una predicación, una misión para la que el salterio de la Virgen, la oración, devoción popular en fase de constitución, va a ser y servir de expresión de este carisma identitario. Entonces, la intención de esta ponencia, que ustedes pueden leer tranquilamente en el libro de acta, es mostrar cómo el Rosario, en la época moderna y concretamente en la provincia bética, con centro en la Sevilla de fines del XVII, es punto esencial de referencia para lo que puede denominarse la observancia dominicana, es decir, el cuidado de la orden por preservar su identidad carismática. Eso es la observancia, y que en el caso de los predicadores, a diferencia de otras órdenes, aunque sin obviar problemas evidentes, no va a experimentar ruptura o división, salvo la derivada, lógicamente, por el cisma de Occidente, superando la claustra primero y el apego o conformismo de sus estructuras y frailes después. Entonces, pues a lo largo de la ponencia voy explicando cómo ya en estos años finales del siglo XVII aparece a nivel de orden por parte de los maestros, sobre todo Fray Antonio de Monroy, que yo digo que era un español de Querétaro, aparece esa continua llamada a los frailes a la observancia. Y uno de los medios principales para ello es el Santo Rosario, en dos tipos de ámbitos, el personal y comunitario de cada comunidad de frailes y, en segundo lugar, la misión hacia las distintas feligresías. Y, concretamente, hay una serie de capítulos generales, concretamente de 1677, donde esto se hace efectivamente muy propicio. De hecho, se menciona constantemente la necesidad de misiones. Hay que misionar, sobre todo en una época que, como ustedes efectivamente conocen, es una época ciertamente complicada para la catolicidad después del concilio de Trento. Entonces, hay una continua llamada precisamente a un combate espiritual, efectivamente, para que Europa recobre sus raíces católicas. Esto, evidentemente, tiene mucha relación con Lepanto y mucha relación, sobre todo, con ese clima, que no solamente los dominicos, sino otras muchas órdenes, desarrollan continuamente en Europa durante el siglo XVII. También hay que tener en cuenta la coyuntura que se produce en esta época con los distintos focos pestilentes que se dan en varias zonas. En Sevilla, saben ustedes que en 1649, por ejemplo, murió más de la mitad de la población. ¿Vale? Y más de la mitad de la población, pues estamos hablando de 60 o 70 mil personas en un año. Con respecto ya a lo que sería el aterrizaje en la provincia bética, hay un capítulo provincial especialmente significativo, que es el de 1687 cuando comienza, pero en 1689 es 1689 cuando efectivamente todo esto adquiere una mayor constancia. Hay que tener en cuenta que se producen dos factores, o por mejor decir, dos personas carismáticas dentro de la orden que van a hacer posible que este capítulo se convierta en un auténtico azicate para la observancia por parte de los dominicos. Hay que tener en cuenta que era una época en donde la orden en la bética, digamos, se distinguía negativamente por un clima de relajación, por un cierto descrédito público en torno a la cuestión de la inmaculada y la confrontación con franciscanos o capuchinos, y en tercer lugar, y en tercer lugar también y no menos importante, de cómo la devoción al santo rosario se había universalizado de tal manera que las demás órdenes religiosas, incluso el clero secular, la consideraban ya patrimonio general y la estaban difundiendo, frente a lo que hacían los dominicos. Entonces, como digo, hay dos personas que son clave. Una es el maestro, el prior provincial, Fray Gaspar de la Mota, que fue además tres veces prior de San Pablo, y luego la figura que ya se ha comentado aquí de Fray Pedro de Santa María Ulloa, un gallego que después de inmisionar muchos años por toda América viene a Sevilla y en tres años se constituye el auténtico apóstol del Rosario. Entonces, en la ponencia yo voy a ir especificando, voy a ir describiendo en una serie de documentos cómo plantea el provincial Ulloa esta reforma a partir y por el Rosario. Hay que decir, en primer lugar, hay un documento fundamental, que es la epístola que el prior provincial dirige a toda la provincia. Bien, pues esta epístola, el padre de la Mota, se la encarga expresamente a Fray Pablo de Santa María. Y entonces, él, curiosamente, va a recurrir, para poder explicar sus argumentos, a la gran referencia de la observancia dominicana al final del siglo XV, que es Frayalano de la Roca, el auténtico conformador del Rosario dominico, tal como hoy lo conocemos. Y a los diálogos místicos que él decía tener con respecto a la Virgen. Y todo esto, efectivamente, se va desglosando. En el Rosario, como un principio y recurso pastoral, en lo que hemos dicho del tema de la observancia, fundamentalmente. Entonces, todo esto que, efectivamente, aparece en esta epístola, Ulloa, con sus predicaciones centradas en la ciudad de Sevilla, va a tratar de hacerlo manifiesto, con sus prédicas en muy distintos ámbitos, y además, y esto es una, pienso, una cierta novedad que yo trato de aportar en esta ponencia, respecto al tema de los Rosarios públicos. Se ha dicho normalmente que el Rosario público surge cuando muere el Padre Ulloa y empiezan a salir espontáneamente de las parroquias donde él había predicado la gente por las calles restando el Rosario en su homenaje. Pero, reciente documentación, sobre todo referida a la Orden Tercera de San Pablo y un impreso, digamos, muy raro que hemos podido encontrar, en donde un discípulo suyo habla de la Tercera Orden y de cómo ella rezaba el Rosario por las calles, puede hacer suponer que el propio Ulloa tenía un modelo de cómo rezar el Rosario por las calles. Un modelo propio de tipo dominicano, procedente de lo que fueron, de lo que eran las misiones populares que hacían los dominicos, fundamentalmente, en el sur de Italia. ¿Por qué explico esto? Explico esto fundamentalmente porque se nos indica de cómo el Rosario público debe ir, efectivamente, acompañando a los frailes a un lugar de predicación. Y esto se hacía en Nápoles. Mientras que los Rosarios públicos que se van a conformar en Sevilla al poco tiempo ya de morir el fray Pedro, ya no hablan propiamente de acompañar a los frailes a predicar, sino que el Rosario ya en sí es una predicación. Entonces, se puede plantear, ¿es que había un Rosario público propiamente dominicano que Ulloa, de alguna manera, trata de incorporar a través de la tercera orden que él funda? Ahí lo voy a, en principio, lo voy a dejar. La segunda ponencia se refiere a la congregación del Rosario de Mujeres que estaba instituida en la ermita del valle de esta población. Concretamente, hemos podido localizar en el archivo diocesano de Huelva un expediente de 1786, en donde la congregación del Rosario de Mujeres, que estaba en la ermita de la Virgen del Valle, digamos, confronta con un clérigo, un clérigo de la misma localidad, con motivo de un incidente que hubo en una salida de este Rosario por las calles de aquí, de La Palma. Hay que decir que todo parece indicar que desde el principio del siglo XVIII existía ya en la ermita del valle dos congregaciones del Santo Rosario que salían por las calles. Estamos hablando de que comienza en Sevilla este movimiento a finales del siglo XVII, bueno, pues muy pronto ya se organiza aquí en La Palma. Primero el de hombres, ¿vale?, y probablemente en torno a la década de los 30, el de mujeres. Ya saben ustedes que las mujeres en un primer momento no podían salir con los hombres a rezar el Santo Rosario porque las salidas se hacían o bien a prima noche, siete de la tarde empezaba a ocurrecer, o bien de madrugada. Y no se veía bien que estuvieran los hombres y las mujeres juntos a esas horas, ¿no? Entonces, un fraile, el padre Vázquez Tinoco, en la década de los 30, instituye el Rosario específicamente de mujeres, que salían, eso sí, a una hora prudencial, los domingos día festivo a las cuatro, tres y media, cuatro de la tarde, ¿vale?, para que no hubiera problema, y las mujeres solas, ¿vale? Y esto realmente yo creo que es significativo. Bueno, pues seguramente en estos años se fundara. Era una congregación espontánea, ¿vale?, que dirigía una mayordoma, pero sin ningún tipo de sujeción legal con respecto a la autoridad eclesiástica, ¿vale? En principio esto se mantiene así porque, además, eran señores, señoras principales del pueblo y aglutinaba a muchísimas personas junto al Rosario de Hombre. Sin embargo, sin embargo, como digo, en torno a estas fechas surge un hecho que va a levantar un conflicto, un conflicto que va no solamente contra el, o se va a inmiscuir el clero local, sino también el propio ayuntamiento de la población. Y esto es interesante. El suceso, en definitiva, nos dice que con la aprobación tácita del vicario local, el licenciado Rodrigo de Cáceres Romero, y cierta anuencia del arzobispado, efectivamente, y la colaboración de otro eclesiástico, Antonio Segura, hay un... el capiller del Rosario, que se llamaba don Diego José Medrano, consigue que se ordene al Rosario de Mujeres, que salía primero de la ermita y luego también de la capilla de la Concepción, ¿vale? Que era una capilla, una ermita que estaba... Sí, el ayuntamiento. Efectivamente, vale, cuando es... digamos que la ermita tiene necesidad de unas serias obras de restauración, bueno, pues entonces los dos Rosarios, el nombre de mujeres, pasan a la Concepción. Pero no está conforme con ello el que era capiller del Rosario y también era el capiller de la cofradía del Rosario de la parroquia, ¿no? Y entonces, efectivamente, va a conseguir que se ordene al Rosario de Mujeres que abandone la ermita y que se traslade con su cincinia a la parroquia, a lo cual la mayordoma se pone... se opone enérgicamente. Entonces, en estas circunstancias, durante el transcurso del Rosario y la tarde del 2 de julio, al llegar la comitiva a la altura de la ermita de Santa María y ya próximo a la parroquia, la mayordoma toma la cruz y quiso encaminarse, quiso encaminar el cortejo a Santa María. Al ver esto, el capellán medrano corrió hacia la mayordoma y tras una discusión le arrebató la cruz a la fuerza y también el farol a otra devota. Ante el tumulto que se iba originando, acudió en auxilio de la mayordoma su hijo Isidro Díaz, que mantuvo una discusión con el sacerdote y, según varios testigos, este, muy enfadado y nervioso, lo abofeteó en la cara. En aquel ínterim, Isidro tomó el sin pecado y lo llevó a la ermita de Santa María, mientras Medrano condujo el cortejo, como pudo, a la parroquia. Este incidente va a generar un conflicto importante, en donde se van a inmiscuir la propia congregación de señoras, el ayuntamiento, que va a tomar parte en el asunto y, posteriormente, el arzobispado de Sevilla. Lo curioso de todo esto es que el primero que toma conciencia y emprende las investigaciones es el propio ayuntamiento. El propio ayuntamiento interroga a muy distintos testigos, efectivamente, y toma clara posición. Sin embargo, cuando ya está avanzado todo el expediente, decide, evidentemente, por una serie de presiones, dejar inconcluso el expediente y traspasarlo a la autoridad eclesiástica. ¿Por qué? Varias razones, ¿no? Algunas de las que ustedes, efectivamente, se están suponiendo. Y otra era que el clero no se avenía a testificar en este expediente. Tampoco del todo cierto es, pues, que había parte del clero que era proclive al capellán y otra parte que era proclive a todo lo contrario. Lo más interesante de todo esto es que las razones que da el ayuntamiento para plantear todo esto es la devoción enorme que tiene este Rosario de Mujeres en el pueblo y que eso no se puede quitar. Y, entonces, evidentemente, conforme van pasando los testigos, pues, vemos que todos afirman que este incidente efectivamente se llevó a cabo, etcétera, etcétera. Incluso hay algunos que dicen que, bueno, que el sacerdote, aparte de lo que hemos dicho, pues, digamos, hizo otro tipo de cuestiones, ¿vale? Y quizás lo más interesante, pienso yo, de todo esto es que resulta que este capellán era el capellán de la cofradía del Rosario. Y, entonces, hay un planteamiento que va surgiendo en el fondo de todo el expediente es que, evidentemente, él hablaba por su propia iniciativa, pero también por la propia cofradía del Rosario, ¿vale?, que no tenía, que no tenía, digamos, un cortejo propio para salir por las calles y que, de alguna manera, quería hacerse con el control de este Rosario de Mujeres a la que se oponían, evidentemente, la mayordoma y todas ellas. Finalmente, finalmente, como digo, el alcalde llega un momento en que decide paralizar el informe y pasar todo el expediente al arzobispado. Y ahí es donde se interrumpe, digamos, este documento que nosotros, que yo he tratado de explicarle brevemente. Es muy interesante, lo pueden ustedes leer y ven ustedes las expresiones, efectivamente, ahí. Conclusión. Como digo, desconozco absolutamente cuál fue el desenlace final de este pleito, pero no cabe duda de que es un exponente muy interesante de la religiosidad popular del barroco, caracterizada por la iniciativa espontánea del pueblo, la no fácil relación con el estamento clerical, el dinamismo devocional y también la búsqueda de unas estructuras propias para mantener la devoción y al margen de la oficialidad eclesiástica. El conflicto se hacía normalmente inevitable debido, por un lado, al general desconocimiento e instrucción religiosa de los devotos y confrades, y por otro, de una estructura pastoral acostumbrada a unos parámetros de poder que hacían de las dos realidades departamentos estancos. Entonces, vemos cómo uno y otro defienden la devoción al rosario, cada uno con sus argumentos. Es igualmente interesante y novedoso el papel, como digo, que juega en todo ello la jurisdicción civil, dispuesta a abordar un tema normalmente restringido al área eclesiástica y hacerlo en pro de la devoción y el asociacionismo popular, si bien también es cierto, como queda indicado, que los protagonistas eran elementos del estamento más privilegiado de la población e incluso con lazos familiares dentro del propio consejo. Por último, destacar la importancia del rosario y especialmente la variante de los rosarios públicos y callejero, junto con sus congregaciones, en la conformación de la religiosidad moderna española y el indudable protagonismo del pueblo en un proceso que comienza siendo una extensión misional promovida por la Iglesia frente a la quiebra de la unidad católica en Europa y culmina como un difícil reto para la pastoral posttridentina. Muchas gracias. Aplausos 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 Muy bien, a continuación vamos a presentar las actas de esta décima jornada formativa sobre el rosario. Esto representará el punto y final de nuestro acto, terminaremos con una pequeña despedida y queremos destacar la enorme importancia que tiene esta publicación a nivel académico. Este libro recoge de manera lo más detalladamente posible, con mucho más detalle, con mucha más información, con mucho más ejemplo, todas las ponencias que se han presentado aquí esta mañana. Como tenemos un acotamiento de tiempo significativo, que ha girado en torno a 20 o 25 minutos, evidentemente el trabajo de investigación que hay detrás de estas ponencias supera esos 25 o 30 minutos, de manera que se exponen de manera definitiva en este documento. Es una forma de darle seriedad y rigor académico a un trabajo minucioso que en justicia no podríamos poner en tan breve plazo de tiempo y que, como viene siendo habitual en este tipo de conferencias, se donará a todas las bibliotecas y a todas las hermandades y asociaciones presentes, de manera que esté disponible para su consulta académica en los principales centros de estudio universitario del entorno. Está respaldado y da carácter oficial y de profesionalidad y nosotros lo ponemos a disposición de todas aquellas personas que estén interesadas en su adquisición. Creo que el precio es de 10 euros para que le interese, para la bolsa de caridad de la hermandad. Ahora, cuando terminemos la ponencia, aquellas personas que estén interesadas se acercarán y podrán adquirirla. Bien, como punto final, pasamos a la despedida del acto. Yo no, voy a simplemente indicar, como ha dicho el presentador, porque, en definitiva, este es el alma de toda esta jornada que hemos tenido. Y creo que ha sido una labor importante la que se ha hecho, contenidas todas estas investigaciones. Yo también quiero destacar, por supuesto, el interés y toda la movilización que la hermandad de la Santa Cruz ha llevado a cabo para que estas actas, efectivamente, pudieran ser publicadas y, por supuesto, al ilustrísimo ayuntamiento, que ha sido finalmente el que ha hecho propiamente la financiación de las mismas. Destacar también que todo esto se ha hecho casi en un tiempo récord, ¿no? Entonces, ahí, evidentemente, hay que agradecer también a David Martínez, que ha sido el maquetador de estas actas, a la propia y a la propia imprenta. Y, por supuesto, a todos los ponentes que han cumplido escrupulosamente los plazos que le hemos dado. Yo les invito a ustedes a que consulten este libro de actas y espero que lo lean y lo reciban con la misma ilusión y la misma entrega académica que nosotros le hemos puesto al escribirlo. Muchas gracias. Sin más, nos vamos a despedir de todos los presentes en este acto. Lo primero, agradecerle a todos los ponentes que han dedicado su tiempo y su interés en compartir con nosotros estos conocimientos, al Ayuntamiento de La Palma por prestarnos las instalaciones financieras en la publicación del libro y a todas las personas que han estado aquí presentes para escuchar esta conferencia. También, como no, a Telepalma, que retransmite en la televisión local estos encuentros para difundirlo a la mayor cantidad posible de personas. Sin más, pues buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.